¿Qué son los tiempos difíciles? El justicialismo se prepara para una nueva batalla, un escenario distinto con la complejidad que cada escenario tiene y apelaremos todos a nuestras mejores armas, a nuestras mejores concepciones, a nuestros más sólidos compromisos y a nuestra voluntad inquebrantable de defender el peronismo, de defender un modelo nacional y popular, de defender este proceso de crecimiento con la nación, de más derechos, de más potencialidades para todos los argentinos, en esta constitución de la patria grande que nos hemos dado entre todos y que está como nunca en lo conceptual y en lo cultural avanzando realmente, y con hechos concretos también, avanzando de la mejor manera y vamos a dar batalla y no tengo dudas que vamos a volver a ganar y el peronismo va a seguir siendo gobierno en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en general la sede. Un poco por esto y un poco por lo que decía en general. Que bueno, hoy no somos los mejores pero nosotros somos los peores. Así que bueno, estamos, este tipo de reunión está en línea con todo esto y que nos juntemos y que charlemos y que participemos y debatamos siempre, siempre es gratificante porque insisto, somos una construcción colectiva. Nosotros venimos en estos tiempos de estar pasando un momento muy malo, que es básicamente el fenómeno hídrico que está afectando a la provincia de Buenos Aires y al país en general, desde hace 50 años que no se verifica lluvia como la que se está verificando este año. Sabemos que la media anual son 900 milímetros, ya llevamos a julio de este año 1.400 milímetros, cuando tendría que haber llovido 600 milímetros. De este año, o sea que estamos con una sobrecarga casi del 100%, más del 100%, con un suelo saturado y con problemas de, fundamentalmente en todos los caminos de la región y de la provincia, sobre todo los que no tienen caminos de piedra o de arena, los que tienen pierna negra como nuestro, toda esta franja. Estamos viviendo momentos difíciles, que ha afectado de alguna manera el desarrollo económico, social, educativo y, bueno, de las comunidades. El otro día nos reunimos, 40 municipios en que estamos seriamente afectados, que somos todos estos corredores, con el gobierno nacional y le hemos pedido el auxilio económico porque, bueno, cuando paren de llover, que no sabemos cuándo va a parar de llover, las predicciones son que se acercan más lluvias y más intensas, sobre todo en la primavera, pero bueno, en algún momento va a parar de llover y vamos a tener que tener la posibilidad cierta de llevar maquinaria, que no podemos porque no hay piso, de llevar elementos para mejorar los caminos y poder volver a dar transitabilidad a toda esta región, con el agravante, que bueno, que en estos caminos la producción hay que sacarla y cuando sale rompe y cuando una vez que está rota, las napas que estaban a 5 metros, no sé, están a 50 centímetros, menos de un metro, y ahí el suelo está saturado y cargado de agua, pero bueno, esperemos que esto pueda cambiar, ya la comunidad lo está entendiendo, los productores en su momento, bueno, estaban preocupados porque incluso esta crisis va a seguir, en el sentido de que no se está, hoy tendrían que estar sembrando el trigo y no lo pueden estar haciendo, las hojas de segunda también no la van a poder sembrar, o sea que hay un enorme mercado económico en toda esta región, más los problemas lógicos que tienen que ver con la ganadería y demás, o sea que va a tener un fuerte impacto económico también en la región y que de alguna manera lo vamos a tener que soportar. ¡Gracias!